Tiene la palabra el senador Daniel Rivera. Buenas tardes, honorable bufé directivo presidido por el presidente Ricardo Los Santos y honorables senadoras y senadores. En la resolución que hemos solicitado, la 236-2024, sobre la solicitud del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, la construcción de una ciudad sanitaria para la región del Cibao Norte en la provincia de Santiago. Quería ponderar que gracias a la compañía de los senadores de Puerto Plata, Ginev Unigal, también Carlos Gómez, de la provincia de España, y un conocedor de la provincia de Bauruco, de Guillermo Lama, esta resolución queremos ponderarla porque está contemplada en el artículo 61 de la Constitución sobre el derecho a la salud. La Ley General de Salud 4201, en el artículo 30, habla de la protección de aquellas poblaciones vulnerables. Pero también el Plan Estratégico Nacional de Salud, el Plan del 2030, habla sobre esta importancia principalmente en el desarrollo humano y de las coberturas de salud necesarias para la población. También el segundo Plan Estratégico de Santiago, que habla de la alta prioridad de un hospital de la mujer y de la atención de los poli-traumatizados. Pero también es una petición de buscar un cuarto nivel de atención en Santiago. Quiero recordarle a los amigos senadores y senadoras que cuando estuve en el hospital Cabral Ibai tenía 520 camas, pero después con las reformas bajó a 270 camas. Por lo cual, en el año 1978, cuando se conoció ese hospital, para una población de medio millón habitante, hoy tiene ya 1.074.000 habitantes. Pero para nadie es un secreto que nuestra provincia tiene que avergar a las demás provincias de la región norte que cubren 3.4 millones de habitantes. Pero también la parte de Montecristi, Valverde Mao, Dajabón y Santiago Rodríguez, depende mucho del referimiento de muchos de estos pacientes de alta complejidad que tienen que ir a la provincia de Santiago. Es decir, que las condiciones, aparte de las otras áreas del norte de las 14 provincias, regularmente necesitan una alta especialización. Y nosotros querer convertir un cuarto nivel en esta ciudad sanitaria que necesitamos porque hay que ampliar por la parte de trauma. No tenemos unidad de quemado de adultos en la región. Tenemos una unidad pediátrica de quemado en el hospital Arturo Grullón, pero necesitamos una cobertura para toda la parte del adulto. Pero hoy en día tenemos que irnos a lo que es tramplante renal, tramplante par, la gran patología cardíaca de cirugía cardiovascular y la neurocirugía. En nuestra región norte hay seis instituciones formadoras de recursos humanos en salud, seis universidades. Por lo cual también están estas condiciones y que nosotros queremos también identificar que por cada mil habitantes se necesitarían por lo menos una unidad de cuidado intensivo. Hoy el hospital Cabral Ibai tiene solamente 12 camas disponibles con 23 recursos humanos especializados. Por lo cual necesitamos más camas de cuidado intensivo y de trauma para poder nosotros cubrir las necesidades de esta región. La región del Cibao necesita con urgencia y queríamos ponderar esta condición especial de un cuarto nivel para la ciudad sanitaria de la región norte que puede tener lógicamente en la provincia de Santiago por la cantidad de recursos humanos de alta especialización y por qué no de la alta tecnología y de la investigación que necesitaríamos para poder desarrollar ese cuarto nivel de salud. Muchos de los que están aquí saben bien como senadores cuántas veces hemos tenido que estar refiriendo a la provincia de Santiago y le decimos no hay cupo para poder atender esta alta complejidad. Tenemos que seguir desarrollando y ese desarrollo es lo que nosotros queremos que aquí nuestros honorables senadores y senadoras nos apoyen para esta resolución para que el Presidente de la República mande a esta construcción de esta ciudad sanitaria de tercer y cuarto nivel para la provincia de Santiago. Muchas gracias, Presidente.